¡Ya lo escribes! ¡No mató la policía! Esto es lo que decía el presidente, pobreza cero. Sí, estamos teniendo pobreza cero porque nos están exterminando nuestros hijos. Son los pibes de Barrio Bajo. Cada 20 horas nos están matando un pibe. Es triste, pero es así. Todos los pibes que mueren, la mayoría son de barrios humildes. Lamentablemente. Todos o la mayoría por una bala policial. Yo sabía que ya era bien. Ya lo confiden roja toda, por lo que tiene a Pedro. Pástrame la señora emociones. ¡Cuántas personas, compañero! Tengo una hija de 16 años que por primera vez va a votar y todo lo que yo podía hacer a los 16 años, ella no puede, por miedo, por temor, porque pase lo que pasó, pasaron estos chicos que fueron acribillados por la policía. Por eso estoy acá, estoy acompañando, porque deseo que en mi país no pase esto y que no haya más un gobierno que desapegue al Estado de su responsabilidad de cuidarnos. A la familia de San Miguel del Monte va toda nuestra consideración.